Recuerda quién fuiste. Este es el mensaje que te quiere hacer llegar en este día el Arcángel Jofiel. El Arcángel Jofiel es el Arcángel que custodia y protege tu árbol de la vida, el que activa en ti tu sabiduría divina y las memorias sagradas. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero antes, permíteme agradecerte que seas parte de esta familia. Agradecer tu aportación, tus bendiciones y esos mensajes que amo leer. Y a ti, si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a que te unas a nosotros. Ya sabes que por ser parte de esta comunidad, de esta familia, cada día estás en mi corazón en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones. Ahora, acomódate. Te mereces vivir esta experiencia totalmente cómoda y cómodo, respirando lenta y profundamente, cerrando tus ojos, abriendo tu corazón, sonriendo. Escucha este mensaje hasta el final y luego recuerdo. Recuerda compartirlo. Recuerda compartirlo. Recuerda quién fuiste. Activación de tus memorias sagradas para que venga a ti el recuerdo de quién fuiste. Recuerda, cuál es tu origen, cuál es tu verdadera esencia, activándose en ti la sabiduría divina. Recuerda, qué es tu verdadera esencia, activa la sabiduría divina. Llegan a ti memorias de alguien muy poderoso. Un ser que habitó en el cosmos, en las galaxias, en las estrellas. Un ser de luz, divinidad en esencia. Recuerda tus alas. Tu origen. Tu visión. Tu visión. Tu visión. Y su mirada te recuerda tu origen antes de llegar a este planeta. Llegaste con una misión de amor. Como una sanadora. Como un sanador. Fuiste la elegida. Fuiste el elegido. Y desde tu libre albedrío. Y desde tu infinito poder. Te hiciste carne. Te hiciste carne. En tu familia. En tu país. En tu planeta. Recuerda. ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? Este recuerdo. Te está dando el poder. Para continuar. Con tu misión sagrada. Viniste a reparar. Las raíces. Las ramas. Las hojas. Las hojas. Y los frutos. Del árbol de tu familia. Recuérdalo. Lo hiciste. Lo hiciste. Porque querías. Y podías. Eres. La sabia. El sabio de tu familia. Aquí y ahora. Recupera tus poderes. Recupera tus memorias. Recupera tu luz. Recupera tus manos. Recupera tuslaz. Aquí y ahora. Recupera tus manos. Recupera tus manos. Fueste, divinidad en esencia, amor en acción, luz divina en la tierra. La hija, el hijo de Dios, aquí ahora eres quien eres y está en ti quien fuiste. Para impulsar esta energía cuántica, cósmica y sagrada para que seas quien has venido a ser. Sin límite, sin miedo, sin expectativa, sin presión. Solo ser, ser, ser. Divinidad en acción.